Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de Escuela Digital. Yo soy Álvaro Felipe y en esta ocasión vamos a conversar sobre las propiedades de CSS, Inline, Block y Float. Las diferencias entre cada uno, entre cada una de ellas y cuándo es mejor usar una o la otra. Hay algo que está pasando hoy en día con este tema del responsive design, el diseño adaptativo a móviles, a PC, etc. Y es que hay por ahí personas que están haciendo creer que no se debe usar Float, que está mal, que es terrible y que se debe usar Inline, Block siempre. Eso está mal, eso es falso. Cada uno de ellos, Inline, Block y Float, tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces lo que hay que hacer es conocer las características de cada una de estas propiedades, saber cómo funcionan, cómo se comportan y según eso, saber en qué caso utilizar una o la otra. En mi caso, obviamente, utilizo las dos, según las circunstancias, según lo que yo quiera hacer. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se comportan ambas para poder tomar la mejor decisión. Tengo aquí un documento HTML, se llama InlineBlock.html y tengo acá un archivo styles.css. Bien, vamos a comenzar. Voy a hacer una cajita. Voy a hacer un deal con un texto. ¿Sí? Y con una imagen. Imagen.pajaro.jpg. Listo. Vamos a ver. Ya. Bueno, la imagen es bien grande, pero ahorita la soluciono. No se preocupen. Y voy esto a duplicarlo. Voy a encerrar esto en un P, ese texto. Ahí está. Perfecto. Y lo voy a duplicar. Voy a identarlo bonito para que se entienda. Mira, perfecto. Y lo voy a copiar y pegar dos veces. Tres veces. Perfecto. Actualizo. Y lo tengo tres veces. El pajarito y el texto. Ahora vamos a los estilos. ¿Qué es lo que nos importa? Fíjense que simplemente es un tip con la clase caja, una imagen, le saca el pajarito, y un párrafo. No hay más. No hay más. Y eso está triplicado. Entonces vamos a comenzar. La imagen va a tener un max width del 100%. Vamos a ver qué está pasando por acá. Ya, max width del 100%. Listo. Listo. El div caja va a tener un border. Border. 1px sólido. No hay nada. Perfecto. ¿Qué está pasando acá? No sé qué está pasando. Pero bueno. Ya, un padding de un em. Y listo. Ya con eso estamos. Color. Voy a darle un color diferente. Voy a darle un color de 444. No quiero que sea tan negro o tan fuerte. Y listo. Ya tenemos un formato básico. Ahora, antes de continuar, voy a explicar una propiedad interesante de CSS3. Que se usa muchísimo en Responsive Design. Bueno, en diseño web actual en realidad. Que es Box Sizing. Para hacerlo, voy a darle un width a esta caja. Que sea 400 píxeles. Ahí está. Vamos a abrir el inspector. Que lo tengo por acá. Y vamos a ver el ancho de la caja. Yo le he dicho que la caja debe tener un ancho de 400 píxeles. Veamos. Y veo que la caja tiene un ancho de 434 píxeles. No tiene un ancho de 400. ¿Por qué? Porque si sabemos algo de CSS, al ancho que yo declaro con la propiedad width, se le suma el ancho del padding y del borde. Por eso es que tengo 434 píxeles. Para que el ancho se respete y tanto el padding como el borde estén dentro del ancho declarado, es decir, dentro de estos 400 píxeles, debo usar la propiedad Box Sizing y el valor Border Box. Como vemos ahora, fíjense que ahora la caja tiene un ancho de 400 píxeles. No importa el padding ni el borde. Bien. ¿Por qué usamos esta propiedad Box Sizing mucho en Responsive Design? Justamente por eso. Para que los paddings y los bordes no nos rompan todo el layout. Entonces es muy importante usarla. Listo. Ahora lo que voy a hacer es no darle 400 píxeles, porque no se usa Pixel Perfect en Responsive Design. Se usa porcentajes. Entonces le voy a dar 50% del ancho. Lo que significa, obviamente, que va a tomar la mitad exacta del espacio disponible. ¿Sí? Perfecto. Ah, me parece que no lo está tomando. Ahora sí. Por ahí que a veces se vuelve loco esto. Ya. Ahora ha tomado la mitad del espacio disponible. Entonces, vamos a probar con float qué sucede. Vamos a darle un float left. No sé dónde está. Oh, es que cerré el inspector. Eso fue lo que pasó. Lifestyle. Listo. Float left. No sé por qué se me borra esto. Ahí está. Float left. Yo le doy un float left y miren cómo. Ya que mide 50% de ancho, 50% del ancho disponible mide cada caja, pues 50%, 50%, pues hay espacio para dos elementos. Matemática básica, hasta un niño primario entiende eso. ¿Sí? Sencillo. Sencillo. Muy, 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 muy sencillo de entender. Pero, ¿qué pasa si yo le doy display in line block? Voy a quitarle el float. Listo. Y voy a darle por acá display in line block. Fíjense cómo no se alinearon según lo esperado. Siguen uno debajo del otro. Vamos a bajarle un poquito acá el ancho. Yo no voy a hacer 40, 50, sino 49. Y en 49 ya se alinea en uno al lado del otro. Y hay un espacio en medio. Un espacio que no existía cuando nosotros estábamos con float. Así que esta es la primera diferencia entre float en line block. In line block te deja un espacio entre los elementos. Si tú quieres calcular sin romperte el cerebro los espacios usando porcentajes. Por ejemplo, si yo quiero tres columnas, le doy a cada uno 33,33% de ancho. Y estoy seguro que van a ser tres columnas. Ahí es float. Y en line block te deja un espacio entre los elementos. Entonces, este es el momento para entender cómo se comporta en line block y el porqué de ese espacio. Nosotros debemos saber, si sabemos por lo menos lo básico de CSS, que existen elementos in line y elementos block. Los elementos in line son los elementos que se alinean uno al lado del otro. Cuando termina el espacio disponible horizontal, el siguiente elemento se va abajo. Y así continúan ordenándose los elementos in line. El elemento in line, por excelencia, es el texto. Por ejemplo, acá tengo lorem. Luego viene la siguiente palabra ipsum. Como son elementos in line, se acomodan uno al lado del otro. Por ejemplo, para esta palabra de aquí ya no había espacio. Entonces, se va a la siguiente línea. Se dan cuenta, este es el comportamiento de un elemento in line. Un elemento block ocupa todo el ancho disponible. Es un bloque en el sentido vertical. Ocupa todo el ancho. El elemento que venga después aparece abajo. Y el elemento que esté antes aparece arriba. Así es como funciona un elemento block. Por ejemplo, un párrafo es un elemento de bloque. Un elemento block. Por eso es que acá yo cuando coloco un párrafo, la imagen pues se va arriba. Y el párrafo queda abajo. ¿Y qué cosa es in line block? In line block es la mezcla entre los dos. Es hacer que un elemento de bloque se comporte como si fuera un elemento de línea. Y ese es el detalle. Que se comporte como un elemento de línea. Y para que se comporte como un elemento de línea, lo que yo necesito, lo que sucede es que hay espacios entre cada elemento in line. Vemos acá las palabras, por ejemplo. Entre la palabra Lorem y la palabra Ipsum hay un espacio. Entre la palabra Ipsum y la palabra Dolor hay otro espacio. Es lógico. Esa es la razón de este espacio. Ya que al ser in line block hay un espacio entre ellos. Porque se comportan como si fueran palabras. Y eso es importante. Y eso no te lo dicen los que defienden a capa y espada del in line block. Perfecto. Entonces eso ya quedó claro. Pero no significa que in line block sea amable. In line block es genial. Tiene algunas cosas que con flow no se pueden hacer de ninguna manera. Por ejemplo. Si yo quisiera acá tres columnas. Yo le daría 33,33% de ancho a cada una. Pero no funciona. Tal vez con in line block tengan que darle 32. Ahí está. Con 32 funciona. Pero miren como el espacio hacia la izquierda. El espacio disponible hacia la izquierda. Para allá se la derecha no es el mismo. Entonces es feo. Depende tu detallismo. Para mí es feo. Entonces acá yo puedo usar float. Left. Ahí está. Y usar ahora sí. 33,33%. Y es perfecto. Y si yo quiero hacer un espaciado. Pues muy sencillo. Voy a darle un espaciado. Un margen. Perdón. Quiero darle un margen entre uno y otro. Y no quiero que se junten así. Voy a darle a cada uno de ellos un margen. Acá. De 0.5%. Borré sin querer esto. Listo. ¿Qué he hecho aquí? Lo que he hecho aquí es darle un margen de 0.5%. Entonces si sumamos el margen izquierdo y el derecho es 1%. 0.5 más 0.5 es 1%. Entonces para que sea perfecta la división tengo que restarle 1. Ese 1% que le he dado en los márgenes restárselo al ancho. Entonces en vez de 33,33% le pongo 32. Y listo. Lo tenemos a la perfección. Si yo hago esto con InlineBlock todo se destroza. Veamos. Display InlineBlock. Se destroza por completo. Eso es lo que no te dicen los que defienden InlineBlock. Ya. Entonces quedó claro lo primero. Ya. Bien. Pero ahora veamos las desventajas de Flood. Ahora Flood está muy bonito. Pero ¿qué pasa cuando no todos los elementos tienen las mismas dimensiones? Ahí es cuando Flood se cae realmente. Y vemos la ventaja de InlineBlock. Por ejemplo, vamos a duplicar esto. Ya. Entonces vamos a tener ahora 6 elementos. Perfecto. Todo muy bonito. Tengo 6 elementos. ¿Y qué pasa si uno de ellos tuviera más texto? Por lo tanto la caja sería más alta. Vamos a ver qué sucede. Vamos a hacer que el segundo. Voy a copiar un pedazo de texto hasta acá. Y lo voy a añadir. Y vamos a ver qué pasa. Ahora vemos el problema con Flood. Se me desarmó. Porque este segundo elemento tiene más altura. Entonces los otros elementos ya no pueden meterse aquí. Y se van hasta abajo. Miren. Esperan que termine este elemento. Y ahí recién se van hacia abajo. Me desarma por completo el layout. Cuando un elemento no tiene la misma altura que los demás. Entonces eso es importante tener en cuenta. Si tú estás seguro que todos tus elementos van a tener la misma altura. Usa Flood. Se acabó. Porque Flood te va a dar un layout perfecto. Con medidas perfectas usando porcentajes. Pero si sabes que las medidas pueden cambiar. Según el contenido. Mejor usa Display Inline Block. Vamos a hacer la prueba. En vez de Floodless vamos a darle Display Inline Block por acá. Ya. Y vemos cómo se alinea. No importa la altura. Ahora vamos a bajar esto. Vamos a hacer prueba y error. Vamos a darle 50. 6. 7. 8. O 32 de frente. No. Con 32 ya no me acepta. 31.9. Ahí está. Con 31.9 parece que está casi perfecto. Vemos con Inline Block. El layout no se deforma. Solamente tenemos el caso aquí de que uno aparece más abajo. Porque hay un elemento más alto. Eso se puede resolver con Vertical Align. Vertical Align. Top. Y vemos cómo ahora sí los elementos alinean por la parte superior. Y la siguiente fila no se hace problemas y se alinea. Entonces ya sabemos. Si tus elementos van a ser de la misma altura. Tú sabes que van a ser de la misma altura. Por ejemplo, una galería de fotos. Donde cada foto tenga la misma altura. Porque ya está definido en el CSS. O por ejemplo, pues alguna rejía de elementos. Que tenga la misma altura siempre cada elemento. Usa Float. Es lo que yo te recomiendo. Pero si sabes que algún elemento por algún motivo va a tener más altura. Usa Inline Block. Y para que se acomode bonito. Usa Vertical Align Top. Pero ten en cuenta que las medidas no son exactas. Porque va a haber un espacio entre los elementos. He leído por ahí técnicas para quitar ese espaciado. No las he aplicado sinceramente. Porque cuando yo no quiero que haya espaciado. Uso Float y se acabó. Pero bueno, en otro video tal vez me ponga a explorar esas técnicas. Para quitar el espaciado que hay entre los elementos en Inline Block. Y bueno, eso es todo por ahora. Espero que el video les haya sido útil. Espero que lo puedan aplicar en sus trabajos. Y que cada vez que ahora alguien les diga. Que no, que Inline Block es mejor que Float. O sea Float, tú no sabes, etc. Ríete en su cara.